En muchos países, la libertad religiosa no es simplemente un concepto, sino un asunto de supervivencia. Por pertenecer a la religión equivocada, un incalculable número de personas han sido asesinadas, muchas han desaparecido y muchas están en prisión indefinidamente. Con una investigación del año 2016 al 2018, el informe sobre libertad religiosa en el mundo, publicado por Ayuda a la Iglesia que sufre, busca destacar a regiones en el mundo donde la persecución religiosa limita los derechos de los individuos para practicar su fe. El reporte describe las mejoras o el empeoramiento de la libertad religiosa en cada país. Estudiando 196 países, el informe encuentra evidencias de significativas violaciones de libertad religiosa en 38 naciones. De entre estos, en los últimos dos años, la situación ha empeorado en 18 países. En los casos de los peores infractores, como Corea del Norte, Arabia Saudita y Eritrea, las condiciones ya de por sí eran tan malas que difícilmente podían empeorar. La situación de la libertad religiosa solo ha mejorado en dos países, Irak y Siria. Ambas naciones encabezaban la lista en 2016. Una tendencia creciente en el mundo es el ataque contra la libertad religiosa por parte de regímenes autoritarios. Este nacionalismo agresivo, hostil a minorías religiosas, ha empeorado, a tal grado que, puede definirse como ultranacionalismo. Entre estos, destaca el caso de la India. Reportes frecuentes denuncian ataques en contra de minorías religiosas, particularmente cristianos y musulmanes, que revelan el surgimiento de una forma agresiva de hinduismo nacionalista llamado Hindutva. En los dos últimos años, el gobierno comunista chino ha renovado esfuerzos para acertar un golpe a grupos religiosos que son percibidos como reacios a las autoridades comunistas. En septiembre del 2017, en Myanmar, el régimen nacionalista budista inició una ofensiva militar en contra de los musulmanes Rohingya, empujando a más de 700.000 personas a Bangladesh, sumándose a los 200.000 refugiados que ya estaban allí. El nacionalismo religioso ha provocado una creciente intolerancia en contra de minorías religiosas en Rusia y Kirguistán, resultando en una clasificación de discriminación para estos países. En Turquía, como respuesta al fallido golpe de estado de julio de 2016, grupos minoritarios religiosos están bajo creciente presión. A pesar de que el peligro militar de grupos radicales islamistas, como ISIS y Al Qaeda, ha disminuido en Siria e Irak en el 2016, la mentalidad todavía prevalece, siendo aún un peligro para las minorías religiosas, dando como resultado una crisis de refugiados que perjudica la estabilidad de países vecinos. La amenaza de fundamentalistas islámicos se ha esparcido a otras regiones, como por ejemplo África, donde un nuevo frente de fundamentalistas islámicos apoyados en parte por gobiernos árabes, está surgiendo con consecuencias devastadoras para minorías religiosas, particularmente los cristianos. Durante el período en estudio, hay sin embargo algunos destellos de esperanza. La pérdida de territorios ocupados por grupos extremistas en Siria e Irak, es similar a las pérdidas de grupos radicales como Boko Haram, en el norte de Nigeria, y así como un significativo declive de la violencia de militantes islámicos, en Tanzania y Kenia. La estabilidad que se ha logrado después de la derrota de estos grupos, ha permitido a minorías religiosas considerar la posibilidad de regresar a sus hogares. En Irak, por ejemplo, para junio del 2018, se reportaba que casi el 50% del total de las personas que dejaron Karakosh habían regresado. Mientras el fundamentalismo islámico ha sido acorralado en algunas regiones, en otras se ha extendido. El informe revela un incremento de ataques terroristas en Occidente, especialmente en Europa. Estos ataques se demuestran que la amenaza de los extremistas se ha vuelto universal, inminente y omnipresente. Esta amenaza, definida en el informe como fundamentalismo de vecindario, fomenta la posibilidad de generar un ambiente de sospecha y desconfianza que puede fragmentar a sociedades que antes estaban integradas. A pesar del evidente aumento de amenazas de fundamentalismos religiosos alrededor del mundo, a la fecha, poco se ha realizado para ir de las palabras a una agenda concreta, que defienda la libertad religiosa. Los datos del informe muestran que hay un muro de indiferencia, detrás del cual el sufrimiento de minorías religiosas sigue siendo considerado irrelevante. La ignorancia religiosa y la apatía obnubilan a Occidente, frente al incremento de persecución, perpetrada por un creciente número de grupos ultranacionalistas y extremistas, en contra de minorías religiosas. Como ha dicho el cardenal Ediudonés Apalangá, arzobispo de Bangui, o logramos restaurar la paz o todos vamos a desaparecer. Esto solo será posible si la libertad religiosa es comprendida, reconocida y defendida. El cardenal Ediudonés Apalangá, arzobispo de Bangui, o logramos restaurar la paz o todos vamos a desaparecer.